Más y más campesinos siguen llegando al punto llamado la Estación Vereda del Tigre, municipio del Carmen, donde se desarrolla una protesta contra la ocupación militar de bienes comunitarios. Las comunidades de la zona se siguen alistando y aprovisionando para la continuidad de un campamento humanitario instalado en la serranía del Perijá, desde el cual expresan su inconformidad y exigen el respeto del derecho internacional de los derechos humanos. El ambiente es tenso y preocupante desde hace dos días, cuando según los campesinos, militares les han intimidado e interrogado constantemente, al tiempo que se registran sobrevuelos de un helicóptero del Ejército Nacional sobre el área donde la gente está concentrada, generando pánico. Denuncian que la Fuerza Pública ha estado filmando y tomando fotos a los miembros de la comunidad allí concentrados.